Bien dice el refrán que no todo lo bueno dura para siempre, y esto aplica también para la televisión. Después de que Enamorándonos se colocará como el programa favorito de las tardes Según los índices de rating, Televisión Azteca decidió hacer cambios. Desde la entrada de Penélope Menchaca a Televisión Azteca se rumoró que sería el reemplazo de Carmen Muñoz en Enamorándonos, pues Menchaca tiene experiencia en este tipo de programas, ya que condujo durante varios años doce corazones. Sin embargo, los rumores se calmaron, y se llamaron cuando Penélope Menchaca fue anunciada como jurado de Mexicana Universal, pero siempre hay unas bajo la manga. Finalmente Menchaca lo reemplazó a Carmen Muñoz en Enreality de Amor, pero sí lo hizo en el horario, pues recientemente Televisión Azteca anunció el inicio de su nueva producción titulada Tardes de Buena Fortuna, cuya conductora será Penélope Menchaca, y nada más y nada menos que en el horario en el que se transmitía Enamorándonos. Tardes de Buena Fortuna inicia el próximo 20 de mayo en un horario de las 5 y 30 de la tarde, desplazando a la producción estelar de las tardes. Aunque Enamorándonos no saldrá del aire, por el momento, sí tendrá menos tiempo de emisión. Esta decisión de reducir el tiempo del reality ha hecho pensar a muchos que los números de Ratty van a la baja desde la salida de Magda Rodríguez y que puede ser una prueba para ver si el nuevo horario hace repuntar la audiencia, o la televisora de la Jusco termina por eliminar Enamorándonos de su programación.